Buenos días, vamos a continuar con los ejercicios de las sillas de Nicholas Baker esta vez de cuero y tubo, voy a hacer el ancho aquí en X, voy a hacer la altura ahora la relación que va a haber entre esta altura y el ancho acá va a ser que ella va a caber una vez y media así a ojo, esto mismo una vez y media entonces aquí terminamos y este mismo ancho lo vamos a poner acá en Z un poquito más grandecito nada más, un poquito vean que un poquito es, un poquito, aquí no llega a un cuarto y acá pasamos la línea vertical y trabajamos esta altura aquí en Z esta misma altura que tenemos aquí la voy a poner allá sería bueno que revisemos algunas cosas como por ejemplo que esta altura sea la misma que tenemos ahí si es la misma y si este ancho es el mismo que tenemos atrás porque si no lo corregimos de una vez y si es el mismo, ¿verdad? entonces ahí vamos bien otra cosita es que las patas están hacia adelante entonces voy a meter aquí la Z hacia adelante y tendría esta inclinación y atrás también voy a tener este mismo espacio atrás aquí trazo la X y aquí trazo la Z entonces se estaría ubicando el punto el punto de donde termina la pata este es el punto donde la pata está en el suelo esos son los cuatro puntos pero algo nos falta allá arriba y es que arriba no es del todo el mismo ancho entonces yo voy a quitar este pedacito voy a quitar este este pedacito lo voy a quitar en todos los lados aquí y lo voy a quitar atrás y ahí ahora sí yo puedo decir que la pata viene desde aquí hasta ese punto y desde aquí al punto que habíamos definido vean, teníamos la X y aquí teníamos la perdón, sí, es la X y esta es la Z entonces ahí teníamos el punto entonces bajo de aquí para acá y ahora bajo de aquí para acá y de aquí para acá este es un tubo es un tubo gordito entonces este va a ser por decir el eje del tubo entonces aquí podemos hacer digamos el grosor del tubo aquí comienza la pata da la vuelta viene aquí y estos dos puntos se unen aquí este punto se une con este entonces vamos a hacer el grosor del tubo a veces cuesta dibujarlo demasiado delgado entonces lo hice muy suave para pero no necesariamente tiene que ser tan grueso entonces vean el tubo viene aquí da la vuelta aquí le tenemos que hacer grosor también pasa por aquí y aquí baja completamente entonces el grosor acá ahora porque estamos haciendo el tubo directamente antes que el asiento y el respaldar porque el asiento y el respaldar se van a adecuar al tubo por ejemplo acá vamos a tener una especie de de círculo o de elipse donde se va el cuero por decir se va a relacionar ahí se va a adaptar a esa parte a la parte del tubo y en este caso también vamos a tener un pequeño círculo donde y aquí en este sentido de aquí para acá aquí el tubo va a dar la vuelta ahí igual aquí el tubo va a dar la vuelta entonces ahí se ve el tubo dando la vuelta algo importante es la altura la altura de donde va a llegar el asiento entonces lo vamos a definir un poquito más abajo que la altura de esta como una especie de hamaca un poquito más abajo entonces el material viene de acá baja y aquí hasta esta altura y comienza a subir para eso vamos a tener un grosor un grosor del material propiamente digamos del cuero y en este caso vamos a hacer lo mismo ahora vamos a hacer lo mismo pero para eso yo necesito unas cuantas líneas ya tengo esas dos voy a aprovechar esas dos voy a hacer una línea más acá una línea en X simple y sencillamente para manejar o para tener bien cubierta este ancho del material y saber que no me puedo pasar más allá por ejemplo aquí y por ejemplo aquí y por ejemplo acá y aquí debería ser el mismo entonces con esos puntos ya ahora puedo hacer la curvatura sabiendo que no voy a hacer más ancho una parte que la otra y aquí sería ya el material el cuero por decir así ese cuero lo vamos a pintar muy suave voy a coger un palo desgastado tengo esto pero voy a coger un palo más desgastadito así y voy a tratar de pintar acá en esta dirección pero muy suave yo siempre pinto con los pailos más claritos en este caso es el mismo número pero está vean aquí me pasé no se preocupen eso después se remedia podemos también hacerle una especie de reflejos que vengan desde arriba cuando son reflejos yo los hago así siempre de un mismo punto es bueno que haya una especie de blanco entre ellos y ahora la parte del grosor la parte del grosor si lo hago despacio y lo hago con un pailot con ese mismo pailot pero está nuevo entonces él pinta más obviamente y aquí va a pasar por encima del tubo pero recuerden que entonces el tubo tenemos que hacerle la forma y al pasar vamos a ver cuál es este le damos la vuelta del lado allá no tenemos que hacer lo mismo del lado aquí sí pero en este caso tenemos que pasar wow aquí me equivoqué perdón ahí sí es una equivocación hasta ahora lo veo que pasa que tenemos el tubo entonces esa parte no se ve la unión no se ve la unión donde damos la vueltita no se ve eso está mal ahí no lo vamos a ver pero bueno ahora lo tratamos de tapar con con el gris eso sí habría que meterle un buen gris estas partes como esto es el asiento puede pintarse menos y esa parte que está arriba igual puede pintarse menos pero el respaldar el respaldar sí debería pintarse más porque no tiene tanta luz como el de arriba entonces es bueno digamos tener estos reflejos que aunque sea cuero puede ser un cuero ahí con algún tipo de de brillo o de de acabado que le sustente ahí le dé un vean que si le hago con esto obviamente el trazo va a ser más evidente y aquí un poquito voy a voy a meterle un poquito de sombra porque esa parte es como un cilindrito que tiene más sombra porque está del lado del lado izquierdo es como en este caso verdad que aquí va para abajo entonces tiene más más sombra pero a medida que va subiendo va va teniendo más más luces ese ya casi no pinta entonces no me está sirviendo mucho ok ahora vamos con el con el tubo como les digo ya hay un error a veces por hacer las cosas rápido pero bueno vamos a tratar de de minimizar eso recuerden que esta pata terminaba ahí solita mientras que esta salía de ahí este es un 50 cool gray y se devolvía para acá eso es mejor no delinearlo antes aquí tenemos esto continúa aquí esta la estructura es muy interesante de esta silla bueno todos los de las sillas de de Nicolás Baker son muy interesantes y acá salimos con esa ahora recuerden que las los tubos tienen que pintarse abajo abajo más más oscuro y para eso necesitaríamos un tono de gris más fuerte aquí tenemos un 70 un poquito gastado entonces nos conviene aquí voy a pintar siempre a la derecha y en la parte de abajo solo en la parte de abajo la base es el gris y aquí también a la derecha el gris 50 ahí este gris también es 70 pero ya este está más nuevo entonces vean como el pinta mucho más definido pero no sirve para dar degradación él es muy muy puntual deja una línea muy puntual entonces no nos sirve para la degradación solo el otro o si no un tono más clarito verdad más oscuro que el gris 50 pero más claro que el 70 como por decir un un 60 vean este este gris es igual que este pero este lo uso para hacer la degradación inmediatamente para arriba del gris 70 ok aquí también un poco de degradación y yo creo que ahí deberíamos ya este es un prisma color que es premier que pinta como pincel entonces voy a voy a delinear con este ahí estaba el error recuerden lo malo del pincel es que es tan suave que a veces uno no puede hacer una línea recta sino que ya entonces se deforma un poquito ese es el único problema voy a hacer aquí a delinear el tubo también por eso lo que ¿Qué nos faltan? Las partes blancas del tubo, que serían esta parte que está por encima. Después le logramos un poquito más de contraste, pero esta parte, al igual que esta, deberían ir pintadas con blanco. Vean ese error que estaba ahí, no hay tampoco que estresarse demasiado, porque, bueno, ahí está oscurito, porque se está, vean que ahí se oculta un poco. Y el blanco siempre tiene que ir en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda y arriba, en la parte izquierda y arriba. Acá en la parte izquierda, nos quedó ya listo ahí, porque prácticamente estaba. Y aquí con el blanco, el blanco es muy importante. Y voy a retocar nada más, con este, con la punta delgada, voy a retocar este grosor aquí, del material. Dando la vuelta. Y aquí que se note bien cuál es esta forma, aquí que la forma es esta. Verdad que aquí da la vuelta. No le voy a pasar más ahí, porque esa parte está iluminada. Y este, este, este no me está pintando mucho, entonces, no quiero pasarle este oscuro, porque si le paso el oscuro, entonces, termino oscureciendo esa parte de arriba, que no, no me interesa oscurecer esa parte de arriba. Básicamente eso, ahí estaría, solo le vamos a hacer el fondo. Y voy a hacerle un fondo, casi nunca le hago fondos verticales a este tipo de objetos, pero, pero, si se lo voy a hacer ahorita. Le voy a hacer un fondo vertical, ah, perdón, hay una cosa que falta, no delineé eso. Yo creo que todo está delineado ya. También le podemos poner un poquito de luz ahí, en esa parte del tubo que termina ahí. En esa parte iluminada, igual ahí en la cabecita, igual aquí en la cabecita del tubo. Y voy a quitar unas cuantas páginas de estas y dejarme solo, voy a hacerle el fondo de este lado. Pero inclusive no lo voy a hacer hasta el final, para que vean que vamos a ir cambiando un poquito, ya haciendo otro tipo de fondos. Es decir, este va a ser vertical. Recuerden retomar ahí esos dos bordes. Va a ser vertical. Y lo voy a hacer solo en la parte de arriba. Cuando pintamos así tan pequeño es más difícil. Pero tenemos que tratar de que no sea monótono lo que pintemos, ni predecible. Le damos aquí la vueltita. Y bueno, ahí tendríamos ya la silla lista. No hace falta, bueno voy a pintar este pedacito solo para terminar ahí con ese fondo. Pero no hace falta que lo terminemos hasta abajo. Si quieren se puede terminar, pero podemos comenzar ya a hacer solo unas partes del dibujo. Y en este caso lo vamos a dejar así. Muchas gracias.